Mira para allá, yo voy a grabar. Muy buenos días, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Dónde vamos? Sí, ajá. Aquí vamos con Parque Arena, en una tipo de autopista que no existía antes, pero que ahora sí existe. Esta autopista que da para el Salvador. Bueno, aquí vamos nosotros rumbo al Salvador. Bueno, no directamente de El Salvador, pero vamos de La Frontera. Y un poquito más adelante, podría por Santa Tecno. Exactamente, van a quedar más o menos. Por Santa Tecno, por Santa Tecno, por Santa Tecno. Entonces, aquí vamos el mínimo de ahorita. Ahí ahorita ya son las 20 para las 7, falta. 20 para las 7. Sí, salimos de la casa las 4, ¿verdad? Bueno, vamos allá, en los lugares así. Como en la capital, se ve en la de tráfico. Ahí es donde es el conflicto. Porque tenemos carreteras muy reducidas. la capital esta segunda vez que venimos por acá, la otra vez viene a hacer un mandado también de Javier y el mío entonces la venimos a hacer un mandado ahora vamos por otra situación otro mandado donde vamos para para El Salvador a comer unas pupusas si Dios quiere si Dios nos lo permite si no, lo hacen entre todos por lo de ¿cómo se llama? el COVID ¿ah, traigo la vacuna? la tuya la tuya también la mía, ¿no? mira que bonito ahí miren bueno amigas ahí vamos a seguir mostrándoles un poco mediante vayamos llegando aquí andamos en Asunción Vita en la orilla vamos pasando para los que conocen que están en otro lado de United States los que son de por acá para todos los que son de Asunción Vita y extraña su tierra los que están en el norte o en cualquier lugar del mundo pues aquí vamos pasando miren yo amo a Mita allá dicen allá dicen que vamos a Mita allá dicen que vamos a Mita que vamos a Mita y ahí dicen que este sería el parque donde el centro no sé si es para este lado o para este lado creo que hay un trabajo pero estamos en Asunción Vita en un lugar caliente y no podemos hablar de la comida porque no vamos a comer aquí pero este árbol es uno de mis ese se llama árbol de fuego árbol de fuego así lo conozco yo no sé como lo llaman es un nombre diferente en algunos otros lugares pero ahorita no me recuerdo supuestamente ese árbol es el que genera no genera aceite energía para todo lo que es el reino espiritual pero sobre todo la maldad así va para la maldad ay se me olvida aquí la tengo la punta de la lengua así pasa se le olvida uno se le olvida bueno entonces aquí estamos ya vamos pasando así es de que más adelantito les enseñaremos lo que es la frontera les enseñaremos existen toda ever la maldad también es bueno ¡Gracias! ¡Gracias!